Al parecer las cosas están muy mal para el cantante Enrique Guzmán. Después de haberse desatado toda una polémica para la dinastía Pinal Guzmán, se acaba de difundir un video donde aparece el rockero dándose besos con su hija Alejandra Guzmán. Este es un video diferente, tú eres el que va a opinar. Y dejarme aquí abajo en los comentarios, ¿qué piensas de este material? Aunque Frida Sofía junto con Gustavo Adolfo Infante hizo otras declaraciones, sin duda alguna la que más llamó la atención de todo el mundo. Fue donde señala que su abuelo Enrique Guzmán arremetió íntimamente en su contra cuando era una niña. Este video pertenece a uno de los tantos conciertos que hizo el cantante junto con Alejandra. Sin embargo en un momento dado y por alguna razón, Alejandra se va hacia los brazos de su padre y se besan en la boca en más de una ocasión. Enrique le corresponde a su hija como si se tratase de su pareja. Quizá para algunas personas este comportamiento es normal. Se puede interpretar como una simple muestra de cariño entre padre e hija. Pero después de las declaraciones que dio Frida Sofía, todo lo que ha dicho el baladista a su favor se queda en tela de juicio. Ahora se dio a conocer que Frida Sofía sí emprenderá acciones legales en contra de su abuelo. Inmediatamente a través de redes sociales se difundieron otros videos donde se ve que el cantante tiene momentos bastante incómodos. En algunos de estos podemos ver a Enrique Guzmán tocando de manera inapropiada a Verónica Castro. En otro video podemos ver que junto a Verónica Castro, Enrique le toca la pierna a su hija Alejandra, quien anteriormente había declarado que a su papá le tenían que amarrar las manos, porque se le iban para todos lados. Enrique mencionó que a él no le podían decir nada porque estaban hablando de su hija, a quien calificó de estar buenísima. En medio de todo este escándalo, principalmente lo que buscan los reporteros, es sacarle otra declaración a Enrique Guzmán. Por esta razón medios de comunicación captaron al cantante junto con su esposa, en las instalaciones del Estadio Olímpico Universitario ubicado al sur de la Ciudad de México. Ambos se encontraban ahí para recibir la segunda dosis de la vacuna en contra de la enfermedad mundial. Como era de esperarse, muchísimos reporteros se dieron cita en este lugar, para poder abordarlo acerca de la polémica, que se dio a conocer después de los señalamientos de Frida Sofía. Ante los muy, muy insistentes cuestionamientos de la prensa, el vocalista del grupo musical Team Tops, se mantuvo en completo silencio, en ningún momento se escuchó su voz, ya que se ha mencionado que el rockero no piensa hacer ninguna declaración. Las cámaras de diferentes medios de comunicación pudieron ver el momento exacto, cuando Enrique Guzmán entra a las instalaciones, recibe su vacuna y antes de salir, le solicitó al personal de seguridad que se encontraba en el recinto, resguardando la aplicación de la vacuna, que lo escoltaran a la salida para que no volviera a ponerse frente a frente, con los medios de comunicación. Un sinfín de preguntas se pueden escuchar en estos videos, pero el intérprete de 78 años de edad, ni siquiera respondió a los cuestionamientos, que tenían que ver con la aplicación de la vacuna. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.